Hoy les tengo nuevos detalles de dos películas que vienen de DC. Soy Adrián Acevedo Smith y Gal Gadot recientemente tuiteó la primera imagen oficial de la película de la Mujer Maravilla. No podemos ver mucho de su traje porque está cubierto con ropa estilo Jedi, pero sí podemos ver al reloj Big Ben en el fondo. Ella escribe casi 75 años en producción, hashtag Wonder Woman está en marcha. Y esta es una foto detrás de las escenas de la cinta que fue tuiteado y después eliminado por Saeed Tagmawi en donde lo vemos junto a Chris Pine. Chris Pine interpretará a Steve Trevor, el interés amoroso de la Mujer Maravilla, y aún no se ha confirmado quién estará interpretando a Saeed. No se sabe nada sobre la trama de la cinta, pero el rumor es que tomará lugar a través de tres diferentes periodos de tiempo, empezando en la tierra natal de la Mujer Maravilla en el pasado, seguido por Francia durante la Primera Guerra Mundial y terminando en el presente. Filmarán en el Reino Unido, Francia e Italia y la película estrenará a finales de julio del 2017. Y claro, veremos el debut del personaje en la cinta de Batman vs. Superman. Y aunque faltan casi dos años para el estreno de la película de La Liga de la Justicia, parece que tenemos un pequeño adelanto de lo que podría tratar la cinta. El sitio de casting de My Entertainment World recientemente añadió una película a sus proyectos con una descripción que dice que los héroes más grandes del mundo se han unido para formar La Liga de la Justicia y combatir a Darkseid, quien planea destruir la tierra por medio de un rayo gigante. Claro, sitios de casting no siempre están 100% correctos, pero sí han sido algo precisos en el pasado. Así que quizás Darkseid sí será el villano principal, ya que hay otros rumores que indican que Brainiac será el villano en Justice League Parte 1 y Darkseid será el villano en Parte 2. Arroba Godzilla Rex es mi Instagram y Twitter, así que díganme, ¿qué piensan de estas dos películas que vienen de DC? ¿Cuál les interesa más? Recuerden suscribirse para ver más videos de cine como las 7 cosas que queremos ver en Batman vs. Superman. Soy Adriana C.B. Smith y nos vemos la próxima. Hagan clic a la izquierda para 7 cosas que queremos ver en Los Increíbles 2 y clic a la derecha para enterarse de la nueva película de Alien Covenant. ¡Suscríbete al canal!